¡Muy buenos días! Gracias a Dios por permitirnos estas primeras horas. Desde hoy miércoles 5 de septiembre del 2018. Y ya se está yendo el año, señores. Casi estamos escuchando los alguinaldos de Navidad. Así es la vida. Hay que aprovecharla. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a ustedes por compartir y dejarnos llegar también a sus hogares y compartir todo el contenido de hoy en de mañana. Hoy tendremos al dirigente de la ADP con nosotros tratando los casos que están sucediendo en estas dos provincias, Hermanas Mirabal y Provincia Duarte. A Vicente Almonte, dirigente de la ADP, estará con nosotros en el café caliente. Gracias a Telenor Canal 10, estamos en todo el Nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta la provincia de Samaná, la provincia de las playas blancas y la ballena jorobada y el mármol. También estamos en el Canal 14 en Puerto Plata, en la novia del Atlántico. Para La Vega, esta ciudad olímpica en el Canal 41, Sánchez Ramírez, Canal 42, y para la provincia de los presidentes, Fayad Moca en el Canal 17 a través de Televiaducto. También nos empalmamos con esta red para todo Santiago y la región de la línea a través del Canal 46 y para todo Estados Unidos, en el 1014 a través de Canaan, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Desde aquí, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto, haciendo honor a su país. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy se mantienen las formaciones de nubes, especialmente en la zona este del país, noroeste, zonas fronterizas y cordilleras central, debido a una vaguada que está localizada en la parte media y alta de la estratosfera. No obstante, a estas condiciones del tiempo se van a registrar también un día caluroso, por lo que la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, mantiene esas precauciones sobre deshidratación. Favor a todas las personas que son convalecientes, que son vulnerables, no exponerse a los rayos del sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde, ingerir suficientes líquidos para mantenerse hidratado. Se mantiene alerta a dos provincias. La Oficina Nacional de Metrología mantiene alerta para la provincia La Vega y para la provincia Monseñor Noel. Alerta de inundaciones repentinas por lluvias fuertes a moderadas y deslizamiento de tierra y desbordamiento de ríos y cañadas. También se le da seguimiento, señores, a la tormenta, al ciclón Florense, que está situado a 1,925 kilómetros del arco de la Santilla, al este del arco de la Santilla, y tiene una velocidad de 165 kilómetros por hora y se traslada a 20 kilómetros por hora. Por la distancia que se encuentra, ya en el Atlántico arriba, no ofrece peligro para nuestro territorio nacional. También la tormenta tropical Gordon, que tiene una velocidad de 65 kilómetros por hora, está a 10 kilómetros de Altisburg, llegando ya a Mississippi, lo que va a provocar mucha lluvia en esas áreas. No ofrece peligro tampoco para nuestra República. ¿Cómo está el calentamiento global? Lluvia en la parte este, inundaciones, sin embargo, en la línea noroeste hay sequía. Los ganaderos por allá están en el grito al cielo, pidiendo que el Ministerio de Agricultura y otros ministerios vayan en su auxilio. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir para el día de hoy. Cielo claro, medio nublado, temperatura calurosa y posibles lluvias moderadas para la zona este, para la zona noroeste, cordillera central y zona fronteriza, por el efecto de la vaguada que se encuentra en los niveles medios y altos de la tropósfera. De inmediato compartir con ustedes también la voz de la mañana, la mochila, estas mochilas que han causado tanto revuelo. Vamos a escuchar a la diputada, hermana del presidente, Lucía Medina, su exponencia en la Cámara de Diputados, explicando esta situación y también vamos a escuchar las palabras del suplidor de estos materiales, Alinavíe, que es el departamento del Ministerio de Educación que se encarga de esto. Como ustedes sabrán, esto causó muchos revuelos desde la semana pasada en todas las redes sociales y este tema se ha mantenido caliente dada la cercanía, ¿verdad?, de la familia presidencial, en este caso la hermana del presidente, involucrada en este caso tan bochornoso. Vamos a ver qué nos tiene producción. Sobre la mochila de Lucía. ...parte de la construcción del cual nos pagan porque nos pagan por venir a cumplir aquí. Ese fue el primer video y lo vi como lo vio todo el país y como lo vio todo el mundo porque las redes sociales es un medio de comunicación que trasciende a todas partes del mundo. Y pensé que este video era parte de la campaña sucia que mediáticamente a veces utilizan para hacer daño. Y me quedé callada, pero siempre procuré tener mis pruebas. Pero me llamó mucho la atención en el fin de semana cuando luego aparece un segundo video. Y yo quiero que pasen el segundo video. Quiero ver el segundo video, presidente. Ese es el segundo video. Miren ahí. Obsérvenlo bien. No, ese no es. Es el que está en el niño que lamentablemente utilizaron un niño. Perfecto. Pues miren. En el fin de semana del día anterior al 23, recuerden bien esta fecha, yo hablo con el dueño de esta empresa al cual le hemos comprado en otras ocasiones, T-shirt que nos hace para la fundación y para nuestro trabajo político al señor Felipe Isa, que es el dueño que es el dueño de esta compañía. Lo llamo por teléfono y le digo, señorita, yo quiero que usted me confeccione tres mil mochilas. Y él me dice, ¿cómo no, doña Lucía? Por teléfono es que estoy hablando con él. Y le digo, me dice, ¿cómo usted quiere la mochila? Y le digo, bueno, como yo conozco su mochila, que es, esta es la producción que tiene esa compañía, así es esa mochila en bruto, sin nada. yo quiero que usted me le ponga a la mochila este logo, que es el logo de la fundación que yo presido y le ponga mi nombre que se lo pidió fue mi esposo. Porque aunque yo inicié la solicitud de la confección de las tres mil mochilas, quien formalizó la compra fue mi esposo que se llama Edgar Eduardo Mejía Buten. Él la formalizó y me dice mi esposo, yo las voy a comprar, yo las voy a pagar. Le dije, perfecto. Llamo nuevamente al señor y le digo, yo quiero que usted le ponga el logo de mi fundación. ¿Dónde se lo pongo, doña Lucía? No sé, usted se lo pone porque es por teléfono que estoy hablando con él. Yo le voy a mandar el logo y usted lo imprime y se lo pone. Eso fue lo que yo pedí. Eso fue lo que yo coticé. Que me hagan tres mil mochilas como la negra que le presenté y que me le pongan esto. Y le dije, lo necesito urgente porque voy para San Juan y las quiero entregar. Ustedes saben muy bien que yo represento una fundación. Una fundación que tiene desde el dos mil uno constituida, que nació conmigo y nació conmigo porque en el nacional por primera vez que hice política, me di cuenta que los diputados no manejamos presupuestos, que los diputados tenemos que vivir de manera reiterada dándole la cara al pueblo que nos vota, que la mayoría de los ciudadanos que votan por nosotros no saben que los diputados tenemos tres funciones consagradas por la constitución, la de legislar, fiscalizar y representar. Y yo he construido en mi vida política de representación de esta provincia es tener permanencia en el servicio y la solidaridad y cuando yo vine aquí a este escenario cuando yo vine aquí a este escenario yo fui la única diputada que vine por mi partido de mi provincia y era en el gobierno de Hipólito yo quiero que me presten atención en el gobierno del presidente Hipólito venía y había una institución que daba triciclo digno cafete digna todo era digno y por la demanda que tenía y aquí estaban el diputado David Herrera y el diputado Eulalio Ramírez y yo iba y requería para ayudar a la gente pobre con el tiempo con el tiempo el asunto de entregar útiles escolares ha disminuido y ha disminuido por las políticas públicas que los gobiernos del PLD han venido accionando en donde se le entregan un kit con todo lo que necesitan los estudiantes incluyendo zapatos y uniformes pero siempre hay alguien que te pide que haga eso y mi error fue mandar a hacer tres mil mochilas señores tres mil mochilas yo llamé a un suplidor como lo puede hacer cualquiera de los que estamos aquí y el resto de los diez millones de dominicanos para pedirle un producto y yo pedí que se me haga se me haga ese producto que yo le mostré quizás mi pecado quizás mi pecado es ponerle a una mochila esto y lo hice lo hice porque cambié de asociación a fundación el nombre de la fundación y yo soy ética y moral yo sí soy ética y moral yo pedí esto y se supone que cuando yo lo recibo el 23 me entregaron tengo tengo el conduce de salida que se lo voy a dejar a todos me mandaron a San Juan el suplidor mil quinienta veinte mochilas y yo la recibí con esto pegado aquí yo entendí que el producto que yo recibí fue el que yo pedí yo pedí un producto que lo pegaron que me mandaron esto como yo lo pedí y yo estaba aquí el miércoles y le pedí al suplidor que lo enviara a San Juan que me lo pusiera allá porque yo estaría el jueves temprano en San Juan entregándose el producto y lo recibió Augusto Mendieta que es la persona que funge para recibirme todo lo que yo compro para dar en un almacén y el jueves salí de aquí a las seis de la mañana para ir directo a las matas de Parfán a entregar el producto que yo pedí y le pedí a Augusto que las mascotas que ya había comprado le pusiera dentro la mochila siete u ocho porque lo iba a entregar a quinto y a sexto que ahora se le llama así a tercero y a cuarto de bachillerato y desde el camión desde el camión la sacaban de las cajas y se le entregaba a los estudiantes sellado el cococido yo confié en un suplidor que yo le pedí un producto yo pedí y miren la cotización la cotización la cotización que formalizó mi esposo con mi tevis con comprobante fiscal porque nosotros pagamos impuestos porque somos éticos y somos morales miren ahí periodistas medios de comunicación ahí está la cotización aquí está aquí está la factura esta es la factura por el mismo monto de la tres mil también aquí está el cheque el cheque que pagó mi marido el cheque que él pagó lo pagó con su cuenta de los negocios que nosotros tenemos porque nosotros somos empresarios como lo son cualquiera este es el cheque que él pagó aquí está el recibo que le dio la compañía de lo que él avanzó también y como yo estaba esperando mis pruebas ya ayer le pedí a él que fuera y buscara el cheque que ya lo cobraron en el banco aquí está el cheque pagado por el banco yo no puedo recibir mochila del ministerio de educación porque yo no pedí mochila al ministerio señores periodistas señores miembros de la prensa yo no le pedí mochila al ministerio yo no a mí el ministerio no me ha entregado mochila para dar y créanme esto tampoco es un delito ahí está la primera parte de la defensa que asume la diputada Lucía Medina ante la Cámara de Diputados y luego vamos a ver la segunda parte donde ella también emotivamente llora explicando sus razones ahora bien este suplidor que es Felipe Isa tiene un movimiento que se llama Testile con Danilo y en el mil en el 2016 representaba a los testileros como presidente en ese movimiento y andaba haciendo campaña con Danilo y andaba haciendo campaña con Lucía Medina también Testileros con Danilo Felipe Isa ahora el gobierno le da la facilidad de ser suplidor del Ministerio de Educación a través de Lina Vía y que casualidad señores le sobraron tres mil mochilas le sobraron para luego venderse la Lucía Medina a la hermana del presidente vamos a seguir escuchando a Lucía Medina entonces yo voy a llamar a reflexión yo voy a agradecer a los medios de comunicación a los empresarios que lo llamé que me conocen que estaba en mi trayectoria de vida que yo no tengo que hacer una cosa para ocultar otra que haya detrás yo no tengo por qué hacer eso yo soy transparente yo le doy gracias a Dios que yo soy un ser humano formado con valores yo vengo con formación cristiana yo tengo el único Dios en el que todo lo pongo en el que conoce mi mente mi pensamiento y mi corazón y al que me remito yo yo no le voy a decir que en esto no se sufre se sufre mucho yo tengo una familia yo tengo una empresa yo tengo un hombre yo soy un ser humano como cualquiera de los otros que atan a mí no es verdad esos blogueros esa gente estén las redes miren su corazón órenle a Dios no quieren hacer de su ejercicio el ejercicio para matar vidas para dañar moral porque la familia que uno no le pide permiso para venir a estos escenarios sufren mucho con uno también es muy difícil a veces uno quisiera yo no quería ponerme en condición de víctima pero yo soy un ser humano yo no puedo desprenderme de mi de mi conocimiento de ser humano que soy y hay que hay que tener muy la cara dura para tú llegar donde jóvenes que es lo que he hecho toda mi vida y hablarle de moral decirle que no importa de donde tú hayas salido que la pobreza hace tiempo que dejó de ser un obstáculo para que la gente crezca de decirle a estos jóvenes como lo hice el miércoles pasado presidente por el que no vine a la sesión convocar en el curu a dos mil jóvenes bueno ahí escuchamos cuando ella busca la sensibilidad humana para expresar su consternación su dolor de lo que está pasando haciéndose víctima como ella misma dice pero caramba hay tantas interrogantes en este caso primero el ministerio de educación a través del INAVI vamos a suponer que fue por licitación que le adjudicaron a esta empresa Stoneblood SRL la fabricación de tantos miles de mochilas equivalente a 380 millones de pesos anda por ahí una cotización de un pedido y que esa misma empresa su dueño Felipe Isa tenga un movimiento Testileros con Danilo que andaban haciendo campañas juntos y que también el ministerio busque construya una comisión para investigar este adefesio este este mal uso de los recursos del Estado luego el culpable era el ministerio después era Lucía Medina luego el culpable era el suplidor después el suplidor dice que el culpable fueron los empleados y buscando culpables se llegó el tiempo cuando interrogan a Navarro y le hacen la pregunta a los periodistas el domingo dice que el domingo él no da respuesta no interactúa con la prensa que esperen al lunes bueno ya llegó el lunes vienen explican luego aparece la la famosa factura de Lucía ahora Lucía dice que fue su esposo que hizo la compra que hizo el pedido que tuvo que le pagó y ahí muestra una serie de evidencias que como que cada vez se va enlodando más la situación y cuando ella llora que alude y acude a la sensibilidad humana un psiquiatra amigo me dice se está haciendo la víctima por lo que está pasando porque el caso es muy serio primero hay violaciones constitucionales violaciones a las leyes si esto fue así haciendo uso de los recursos del estado para provecho propio hay deslealtad también con otros compañeros de su mismo partido y de otros partidos que tal vez no tengan esta bonanza no tengan estas facilidades de supuestamente ser beneficiado con los recursos del estado y así pues tener mayores ventajas y luego es una situación que atañe directamente a la familia presidencial que estamos hablando de la hermana del presidente Danilo Medina y pone entre dicho parte de las cosas que ella estaba hablando de ética que estaba hablando de moral que estaba hablando de Dios lo pone entre dicho por relacionar que se vio en esa mochila luego también ella dice que esto es persecución política que son ataques políticos de sectores interesados de destruirla bueno esta mochila este niño no creo que sepa mucho de política y cuando quita y desaforra la mochila lo que se ve en ese video es evidente es una mochila del ministerio de educación que está tapado con el logo de la fundación de Lucía Medina entonces hay pruebas contundentes ahí vamos a escuchar un contacto y luego continuamos con nuestro comentario muy buenos días muy buenos días muy buenos días buenos días oiga furbió yo digo que sinceramente si fuera en otro país pero aquí eso pasa como si nada eso es verdad eso es verdad miren en un país civilizado gracias por la intervención en un país donde existan las instituciones fortalecidas como existen en los países desarrollados ya por eso debió de demitir debió de renunciar y también el mismo ministro de educación debió de renunciar simplemente por eso ahora estamos en república dominicana dice el suplidor que los empleados tuvieron la culpa porque le pusieron a la mochila del ministerio de educación el logo para cubrirlo de la fundación de Lucía Medina bueno ella solicitó tres mil mochilas dice ella y esa tres mil mochilas hacen cerca de seiscientos hacen seiscientos mil pesos porque son mochilas vacías verdad después ella la llena con otras cosas de acuerdo a lo que ella expresa y esas mochilas cuestan unos seiscientos mil pesos a doscientos pesos cada una de acuerdo al fabricante Felipe Isa del movimiento textilero con Danilo entonces esos seiscientos mil pesos ella lo aporta en su empresa el esposo lo da oígame pero que dadivosos son me cuesta como trabajo creer todo este drama y esta forma de tratar de llamarnos a nosotros inocentes o brutos o de cualquier manera porque no solamente ella le ha pasado le ha pasado también a otros hay muchísimos políticos que han hecho lo mismo muchos políticos de todos los partidos del mío de ella de todo también han hecho eso por conexiones se aprovechan de la situación vamos a escuchar otro contacto telefónico muy buenos días muy buenos días de acuerdo por un momento yo te comprendo ¿saben por qué yo te comprendo? porque tú eres de la oposición y el que se sienta libre del pecado que la es un ser humano y todos cometemos errores todos cometemos errores hay errores que se pagan cada no te me vayas uno no puede sentirse uno no puede sentirse porque soy del contrario yo puedo lanzar la tierra aquí para ganar votorita yo creo que debemos ser como un juez espacial no te me vayas no te me vayas mantente ahí dije al entrar a recibir tu llamada que lo hacen muchos políticos incluyendo también el mío que hay políticos que aprovechan coyunturas que tienen y amiguismo que tienen clientelismo que tienen y lo usan y lo hacen entonces lo ideal sería que esto no sucediera bajo ninguna circunstancia en ninguno de los partidos ¿por qué? porque es algo tan sagrado como usar los recursos del Estado es algo tan sagrado lo que es de educación lo que es de salud lo que es de vivienda lo que es del pueblo usarlo de una manera personal es una deslealtad a sus mismos compañeros muchísimas gracias por el contacto muchísimas gracias por tu llamada este caso en condiciones normales debió y debe de investigarse bien ahora nosotros no tenemos fe en la investigación que aquí se hacen y en las famosas comisiones que aquí se hacen lamentablemente no tenemos fe en esas famosas comisiones ¿por qué? porque están hechas eficientemente hechas para limpiar para proteger para cuidar a la persona afectada y tratar de darle al pueblo otra imagen pero lamentablemente los recursos del Estado los recursos del pueblo se usan de una manera muy desleal en contra del mismo pueblo y en contra también de los mismos compañeros no hay que aludir a la parte de que somos seres humanos y que esos niños pobres y que esas zonas pobres no hay que eso todo se sabe eso está ahí pero hay hay mecanismos para cada una de las cosas que hay que hacer para el desarrollo de nuestro país y uno de los más importantes es que se tengan instituciones confiables y que se respete la constitución respetando ese presupuesto de ley de gastos públicos y de inversiones en el pueblo de tal manera que no haya necesidad de hacer eso en breve volvemos esto es de mañana y así iniciamos con la mochila de Lucía una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país la exclusión se transformó en justicia social los privilegios en derechos para todos mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida sus padres ahorran dinero en uniformes libros y comida con las nuevas estancias infantiles los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios con Quisqueya Aprende Contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios revolución educativa el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro ministerio de educación gobierno de la república dominicana ellos prefieren nuestro servicio porque bueno mi hermano por el buen trato y servicio como si fuéramos familia pero lo más importante vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito por la gran variedad de monturas y los precios súper bajitos además puedo traer mi seguro senal o mi tarjeta solidaridad y me regalan la montura porque con mi vista yo no invento aquí están los mejores equipos y mejores médicos si esta no fuera la mejor óptica no se las recomiendo óptica máxima visión lentes de marca y de prestigio al mejor precio la fundación secanord y el centro de cardiología avanzada del nordeste invitan a su cena conferencia benéfica anual 2018 con las ponencias magistrales del doctor Richard Marín beneficios y riesgos de la actividad física y el doctor Federico Campos el corazón del atleta participación musical del trío los duques viernes 14 de septiembre 7.30 de la noche club el mayorista cena conferencia benéfica anual de la fundación secanord y el centro de cardiología avanzada del nordeste ellos asumieron el reto y lo lograron el programa más extremo y efectivo sigue cambiando vida body transformation ven y aprovecha la preventa desde el 15 de agosto con un 20% de descuento inscríbete ya y se el protagonista de tu propio cambio body transformation solo en goldsteam palmares en agua randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en agua randy somos el pueblo 809-290-3236 agua randy light la número uno en calidad supermercado al manzar comprometido con el desarrollo educativo de su pueblo ofrece un gran cargamento de útiles escolares a precios de feria cuadernos lápices, mochilas, uniformes zapatos y todos los utensilios para que no tengas que salir de las guaranas tenemos los útiles con los personajes preferidos para las niñas y para los niños supermercado al manzar comprometidos con la educación calle principal número 34A las guaranas bueno nuevamente con nosotros con ustedes muchísimas gracias por continuar en de mañana después de escuchar de todo esto de estas mochilas que sacó a relucir lo que es el PUS que hay en el uso de los recursos del Estado en nuestro país en todos los ámbitos no solamente en este esto es una parte de lo que sale uno se queda como consternado uno se queda como chocado por ver estas tristes realidades que continuamente todas las semanas sale un escándalo y continuamente nos dicen que nosotros tenemos que ser responsables con esta generación en la que viene entendiendo y aplicando bien y estudiando bien los programas de gobierno y ver por quien uno vota no ser indiferente en estos momentos sino ser responsable con el país con la patria ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir muy buenos días Julio ¿cómo estás? aquí estoy solito porque nuestro hermano Francis tuvo que salir por asuntos de negocios y nuestra querida Raquel ayer estuvo un poco atendiendo algunos problemas de salud de familiares esperamos que se recupere pronto aquí estamos hermano a Francis que resuelva y a Raquel que se recupere lo más pronto posible así es y a todos los amigos televidentes gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares vámonos de inmediato con las noticias ámbito internacional el tifón heavy deja una decena de muertos y daños en Japón el más potente que ha tocado tierra raponesa en los últimos 25 años ha dejado hasta el momento unos 10 muertos y más de 140 personas heridas también se reportaron numerosos daños materiales según las autoridades de ese país los vientos de heavy alcanzaron los 120 kilómetros por hora señores impactantes ahí están las imágenes que han sido colgadas miren vamos a Argentina argentinos protestan contra medidas del gobierno argentinos protestaron en rechazo de las políticas del presidente Mauricio Macri quien anunció un severo ajuste fiscal los manifestantes protestaron provocando ruidos en distintas partes del país escuchemos la verdad que había que salir porque si no te morís de una úlcera algo hay que decir algo hay que hacer y el ruido además de todo es una descarga no solo una expresión indignación muy grande un discurso sobreactuado ensayado que no se hace cargo del desastre que han hecho porque nosotros nos emprovecemos y ellos fugan el dinero señores ahí está y continuando en el ámbito internacional escucha esto Fulvio abren prostíbulo de muñecas sexuales en Italia apenas 24 horas después de abrir en un lugar secreto de la ciudad italiana de Turín un burel que ofrece sexo con muñecas de silicón ya se ha agotado sus plazas hasta finales de octubre y cuenta con reservas hasta enero ante la avalancha de peticiones Jesús Santísimo su ubicación es secreta se sabe que está en Turín pero los responsables que la gestionan solo comunican la dirección exacta a los clientes por móvil o por correo electrónico como ellos deseen un día antes de que se le llegue su turno el costo es de 80 euros para media hora 100 euros la hora y 180 para dos horas en catálogo explica que sus dimensiones son reales miden unos 160 centímetros aunque las hay más bajas sus aspectos físico ya es realista parecido idéntico al de una mujer su esqueleto es de metal articulado ligero para poder poder moverlo con libertad y material termoplástico así que resistente al agua vemos las imágenes señores miren esto increíble miren ahí una chica en cera y se ha agotado Julio se ha agotado para pedir una ya tú te imaginas increíble miren ahí bueno señores hay que ver cosas para creerla vamos al ámbito nacional aprueban ley obliga a instalar detectores de metales en lugares que asisten muchas personas la ley establece que todas las instituciones públicas y privadas donde asistan muchas personas deberán tener detectores de metales esto es con el objetivo de evitar la violencia la delincuencia y la criminalidad en la república dominicana bueno ahí está esta ley señores así que aprobada miren continuando en el ámbito nacional se crucifican exigiendo arreglo de calles en los alcarrizos tres hombres se crucificaron en el en Sánchez la fe de los alcarrizos se crucificaron no se colgaron en una cruz señores en demanda de varias obras sociales que aseguraron carece esa barriada desde hace tres décadas escuchemos la gente se pone enfermo y llamamos los taxis y los taxis no entran andamos a pie tenemos que subirlo a pie allá en una silla y tenemos treinta años que todo el tiempo nos están prometiendo que nos van a arreglar la calle que en esta semana que en este mes que todo el tiempo va a venir y arreglar la calle y nunca el síndico de aquí Junior Santo ha traído ni siquiera una carretilla por aquí no hay seguridad ciudadana no hay aquí pasa cinco y seis meses también una patrulla y es huyendo quedando porque tiene miedo vamos a cualquier a cualquier institución del gobierno no nos encuentran a nosotros porque este barrio no existe por eso estamos olvidados nosotros queremos que venga que intervenga la calle que intervenga obra pública y que el síndico se acuerde que nosotros estamos aquí bueno señores ahí están las lo que está ocurriendo por allá en los Alcarriz miren pánico en Jaina por serpiente gigante ahí mi madre mírela ahí mírela ahí la aparición de una serpiente de aproximadamente ocho metros de longitud en el sector las colinas en el municipio de Jaina mantiene aterrados a los residentes debido a que temen puedan ser presa del peligroso animal el grande pulvio miren esto amigo televidente increíble más de ocho metros de longitud ahí está que fue grabada captada las imágenes escuchemos eso no tiene a nosotros dentro del medio aquí con los niños que están transitando hacia la escuela de Villa María no tiene con un poco de temor ya que ese pájaro es tan grande que mi niño cuando venga de la escuela que un animal de eso de muerda le haga algo y uno no está ahí para defender no cada vez que yo me voy a levantar según necesidad yo prendo mi celular porque yo estoy horrorizada yo tengo demasiado miedo yo de por sí le tengo miedo sabemos la historia de la voz que crecen a un tamaño que fácilmente puede matar a cualquier niño entonces tenemos el temor de que por la indolencia de él algún día una serpiente de esa se escape y no le haga daño porque todos estos niños que tú ves aquí transitan a diario por esa calle por donde ella se escapa yo exijo que saquen ese pájaro de ahí es un pájaro muy grande y estos niños corren peligro y nosotros también corremos peligro ahí está hay que determinar verdad porque siempre hemos escuchado con nuestro país las serpientes no hacen daño que no son venenosas si esta es peligrosa porque si es peligrosa esa serpiente que la saquen rápidamente de ahí señores y grande que es muy grande vamos a ver lo que dice el suplidor a propósito del escándalo con la diputada Lucía Medina y esas mochilas que pertenecían al ministerio de educación y tenían el logo colocado de la fundación de la diputada escuchemos nosotros normalmente hacemos mochilas neutras y también hacemos mochilas para educación y hacemos mochilas neutras porque a veces un cliente necesita esa mercancía de emergencia y lo que hacemos es que mandamos a serigrafiar la parte del logo y luego se la montamos pero había en ese momento hubo una prisa que se quería entregar las mochilas rápido y se cometió un error en producción donde cogieron mochilas con el logo y mochilas sin el logo hicimos fue venderle las mochilas a la señora Lucía pero ella nos compró la mochila con su logo pasó un error en la empresa por lo cual estamos admitiendo el error bueno ahí está finalmente lo que dice entonces el suplidor ya ustedes escucharon por la prisa los empleados tomaron de las mochilas que también ellos les confesionan y le hacen al Ministerio de Educación cogieron de esa y le colocaron encima del logo de educación entonces el logo de la fundación ya de la diputada Lucía Medina señores la ADP de las provincias Duarte y hermanas Mirabal realizan caminata protesta en San Francisco de Macorís ahí vemos las imágenes masivas de la actividad que fue encabezada por las 10 sesionales de estas provincias Duarte y hermanas Mirabal escuchemos aquí está la provincia hermana Mirabal completa nosotros estamos en apoyo a la situación que está sucediendo en la regional 07 lamentando la situación pero esto es lo que el Ministerio de Educación nos deja rechazando la gestión antimaestro y antimaestra que encabeza Andrés Navarro y reclamando que se resuelvan las problemáticas hay centros educativos que no han podido iniciar el año escolar debido a que no hay ni siquiera agua potable dos provincias 10 sesionales 10 municipios paralizados hoy y mañana y aquí exigiendo al Ministerio de Educación que cumpla con sus deberes con los derechos que tenemos los maestros los padres las madres y todos y cada uno de los que asumen un compromiso con la comunidad educativa los maestros están tirando a la calle ya que el ministro ha cometido los abusos y los atropellos más graves contra el Magisterio Nacional y contra la población estudiantil no hay nada en las escuelas tienen que estar haciendo cerruchos los maestros para comprar papel del baño pues ahí está la ADP que se lanza a las calles a propósito de eso hoy continúa el paro de labores y que dice la directora regional de educación sobre esas manifestaciones y sobre esas demandas porque ayer le entregaron el documento adelante desde que estamos en la dirección regional siete documentos los cuales también tenemos evidencia de que se han tramitado las soluciones que han planteado en algunos y otros como son de infraestructura que conllevan ya otro proceso administrativo se están pendientes con relación a las necesidades de docente permítame decirle a toda la población que en este mes de septiembre salen nombrados más de 100 maestros que van a cubrir todas las plazas por jubilaciones pensiones de los docentes en relación a algunas infraestructuras que nos plantean en el listado ADP nos entregó un documento de 32 escuelas que conllevan paralizaciones algunas y realmente son así en algunos casos y en otros que también se dice que están paralizados y no es así porque están trabajando quiero decirle que hemos nosotros tenido reporte de 22 maestros que han reportado descuento y que consultado uno a uno por este equipo regional hemos contactado que esos maestros el Miner le depositó su dinero completo como responde la directora regional de educación denuncian hombre fue dejado abandonado en el San Vicente de Paul el señor Ramón Valerio lleva más de un mes que fue llevado por sus parientes por el área de emergencia presentando problemas de diabetes dejaron por allá y no han regresado más me informan que para verdad percatarse de que este hombre o sus familiares podrían volver informaron de que había fallecido regresaron y luego que se percataron de que era mentira de que no había muerto se fueron de nuevo así que hay una disputa ahí verdad este hombre ya se encuentra más restablecido luego y se está solicitando por favor que vayan a buscarlo porque está ocupando un espacio en el San Vicente de Paul el señor Ramón Valerio y me informan que es residente aquí en San Francisco de Macorís un llamado a sus familiares matan hombre a machetazos en Arenoso Salvador Aquino murió a machetazo en la sesión El Guayabo de ese municipio escuchemos que no se quede impune que no se quede impune no, 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 no ay como no lo mataron señores ay, 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 ay ay, Dios mío señor yo no puedo explicarle yo lo único que quiero es que este no se quede impune que quiero justicia justicia lo que quiero yo lo que quiero es justicia que se haga aquí está la imagen gracias a Noticias Villarriba señores miren madre de hombre ultimado en Pimentel denuncia acusada goza de privilegio en la prisión se trata de la madre de el joven Cuanderson Santos Enrique muerto tras recibir una estocada a manos de Ana Estefany Luna hecho ocurrido en el municipio de Pimentel escuchemos las declaraciones de Mariel Tacalas Enrique madre del joven un fallecido te estoy diciendo que yo no encuentro que hacer con todas estas situaciones se está dando el caso que a ella todavía con tres meses todavía la tienen ahí abajo en el sótano donde la jueza la mandó a ella para Sarcedo para la cárcel de Sarcedo ahí está ella arreglando uñas ahí abajo ahí está ella con todos los poderes pasillando tiene y que tiene un amante porque fue su mamá que se lo dijo al que dicen que es el papá de la nieta mía más grande de ellos le dijo ay mi amor esa está como una princesa y se encontró un hombre que le da de todo ¿quién es el hombre? me gustaría saber quién es primera vez que yo veo eso en mi vida y a una criminal porque esa fue una criminal y tú sabes por qué hablo así y dije que la iba a perdonar pero nunca la perdono mejor me quemo en el infierno porque esa era más que mis hijas mira a esa yo le daba lo que no le daba a esa esa yo peleaba por mis hijos por ella a ver entonces cómo responde Stephanie Luna a la madre de este joven decir que ella goza de privilegios escuchemos que su hijo era un abusador y que bastante me maltrataba eso era lo que sucedía ¿ella le daba que tiene privilegios? ¿cuál es privilegio? el que está preso tiene privilegios yo no sabía que el que está preso tenía privilegios ¿qué privilegios yo tengo? que ella sabe más que nadie todo lo que yo le estaba aguantando a su hijo eso yo tengo que decirle está como responde Stephanie miren exigen iluminación de calles en sector Vista al Valle aquí en San Francisco escuchemos el presidente de la junta de vecinos adelante hay problemas ahora por la parte de la entrada después del cementerio de la parada de Gésemaní esto está totalmente a oscura y ya hemos puesto eso a disposición de la justicia policial a ver que se puede hacer por la parte de la segunda etapa de Gregorio Duperón y así como también en la avenida Profesor Juan Bosch la llamada calle principal próximo a a la escuela Gregorio Duperón se están materializando muchos casos nosotros estamos pidiendo a las autoridades policiales de que nos vamos a reunir con ellos cambiaron el comandante al mayor Ramón Acosta Domínguez y vamos a hablar con el nuevo comandante porque la situación miren hombre denuncia dirigente del PRM lo amenazó de muerte en Tenares vamos a ver la denuncia ofrecida por Rolando López Apolinar adelante yo tengo aproximado como 12 o 13 días que me pasó un problema en Ojo de Agua una señora llamada Minerva Peña yo era de confianza allá en la casa ella me llamaba para yo ir a hacerle trabajo allá y ella y yo antes éramos novios ella ha dicho como que a ella se le ha estado pidiendo dinero allá entonces ella dice como que soy yo que le he estado cogiendo dinero me manda a buscar y con un primo de ella me manda a buscar que para que le arregle un fregadero cuando yo me abajo a arreglar el fregadero yo pues el fregadero no tiene nada cuando me paro me dice y sobrino de ella que no que no era para eso que que es lo que pasa entonces me cojo me agarra me saca una pistola y me sienta en la sala en una silla y yo le digo que que es lo que pasa me dice no nosotros vamos a hablar tú lo que eres un ladrón yo pero que es lo que pasa y me dice no tu vas a hablar yo si no nosotros te vamos a matar coge la pistola y me da un maquinazo y me tumba el piso ahí me entran a golpe y yo pero que es lo que van a hacer me van a matar y dice si eso es lo que vamos a hacer entonces ahí me pone unos videos me pone y me dice esto y yo si ese soy yo pero yo estoy ahí con la cartera o buscando dinero era porque ella me manda ella me decía a ver buscame la cartera en la gispeta o busca la que está arriba del biuro o buscame el mío dos mil pesos que está en el sitio que tú sabes dónde está yo yo lo buscaba apresan un hombre por tratar de agredir a su madre en San Francisco de Macorís fue detenido por miembros de la policía nacional un hombre de 40 años acusado de tratar de agredir a su madre Xiomara Arias relacionista del comando de la policía informa la policía apresó en el día de ayer a Miguel Antonio Muñoz Tavera de 40 años de edad quien recibe a la sección huisa aquí en San Francisco de Macorís por el hecho de este momentos antes se lanzará varias piedras a la residencia de su madre la señora Ana Ramona Taveras el prevenido presenta múltiples laceraciones que se las ocasionan al momento de ser detenido en cuanto al prevenido se encuentra en poder del ministerio público seis años de prisión joven arrastró jueza e intentó en intento de asalto aquí en San Francisco de Macorís el primer tribunal colegiado del distrito judicial Duarte condenó a seis años de prisión a un joven que tumbó y posteriormente arrastró a una ex jueza de esta ciudad cuando intentaba desbocarla de una cartera el referido tribunal impuso dicha condena contra Gregory Sánchez Gil alias Titi quien fue captado por una cámara de vigilancia al momento en que atacó a Aleida Jiménez que en ese entonces fungía como presidenta del tribunal de ejecución de la pena del departamento judicial Duarte escuchemos mira la decisión que dieron los jueces fue una decisión unánime y nosotros nos sentimos conformes porque aunque nosotros hayamos hecho un pedimento de 20 años sabíamos en el fondo cuál iba a ser el fallo que iba a dar este tribunal y nos sentimos bien conformes porque esta decisión fue dada en base al derecho no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con esa decisión entiendo que fueron muy pocos años porque quiera o no me dejó una lesión permanente esperaba por lo menos de 10 a 12 no los 20 pero de 10 a 12 también la inconformidad por parte de la magistrada Aleida el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilat 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en preferencia de todos los nordestanos es agua randilat exquisita fulvio ya no hay tiempo para más muchísimas gracias a todos también por habernos permitido llegar hasta tus hogares fulvio y raquel se integró ya raquel está aquí muchas gracias vladis bienvenida raquel hola hola hermano como estás muy bien gracias que bueno me alegro mucho aquí estamos bajo la gracia de dios sobre todo que nos permite ver la luz del sol hoy es día de santa teresa de calcuta tremenda la madre teresa la madre teresa de calcuta cuanta humildad ayudar hasta que nos duela decía la madre teresa no había ninguna pizca de mezquindad era justa sobre todo y una mujer que mostró amor dicen sobre todo por los pobres aquello es estudioso de la energía que emana del ser humano que la madre teresa sobrepasaba los límites normales cuando llegaba a un lugar su energía llegaba primero eso dicen los mismos hay gente así que tiene esa energía hay otras que no cuando tú te entregas resulta que te llena tanto del espíritu que forma esa energía estás promoviendo la fe vámonos con las noticias muchas noticias muchas noticias empezando en las internacionales sigue el planeta convulsionado ahora le tocó a Japón un tifón que allá se llama tifón los huracanes o ciclones ese tifón de 220 kilómetros por hora 10 muertos en Japón miles de heridos casas destruidas negocios eso fue terrible en Japón en las playas no hay mangles como hay aquí para proteger todas esas zonas litorales costeras observen ustedes olas de hasta 6 metros de alto llevó este tifón a esa zona costera de Japón y inundó grande parte de esas ciudades costeras provocando graves daños a la infraestructura vean como vuelan los techos y también graves daños a todo el sector comercial y de vidas humanas que lamentable eso es lo más lamentable miren estos barcos que están anclados cerca salieron de control así anda el planeta señores bueno si y Japón debe estar acostumbrado a ello porque lo recibe constantemente sobre todo esta experiencia de estos fenómenos en este caso el tifón heavy así de inuminado causó bastante daños y muerto en esta zona y digo que están acostumbrados porque es común es natural ver y estar en ese trayecto sobre todo donde se forman los ciclones allá miren como está ingresando por el muelle el agua a la ciudad lo que usted no va a ver nunca en Japón ni en China ningún país con dos dedos de frente que bien administre es aún fallecido en una circunstancia como esa o en cualquier otra abierto en la calle y todo el mundo grabándole mostrándole porque el ser humano hasta después de muerto debe tener dignidad ahí lo muestran los muertos con una sábana blanca encima y lo que más te puede mostrar es un pedacito de un pie y la gente tiene que imaginarse que ahí está la persona se respeta totalmente eso aquí ni pensarlo aquí hay que meterle lente hasta lo último ver donde fue la herida como murió la cabeza abierta y los medios lo difunden eso es así Japón siempre ha sido solidario con todos los países afectados a nivel del mundo ahora es momento que también nosotros como nación mostremos solidaridad a Japón hasta con una carta de buena intención correcto otra cosa que ha causado revuelo a nivel internacional Raquel es este prostíbulo de muñecas plásticas en Italia señores pero cuantas cosas hay que estar vivos hay que estar vivos para ver cosas y todos los cupos ya están contratados hasta enero pero que falta de una pela están los hombres como es posible que muñecas plásticas estén en esas condiciones ahora yo prefiero que usen la plástica y no al ser humano pero las mujeres que se prostituyen están en todo su derecho de hacerlo si se libra el bedrío hagan lo que quieran con su vida pero yo prefiero mil veces prostíbulo así plástico no se enferman no le contaminan una enfermedad sexual y bueno y no le afectan emocionalmente emocionalmente no le afectan los caprichos que tienen ellos verdad de tener emocionalmente no van a afectar a las muñecas ahora quien tiene el negocio tiene que pagarle su dinero si oye es bien caro el asunto cobran bien 100 euros 120 euros y tiene su champaña aunque ella no bebe pero ahí está las ilusiones de los hombres cuanta cosa venimos aquí a república dominicana a república dominicana y dejemos esa muñeca por allá por Italia y aquí nosotros estamos señores en nuestro ruego de cada día la calle de los alcarrizos más de 30 años pidiendo calles pidiendo que se arreglen tienen que sacar los enfermos en camillas en parihuelas en litera porque eso es ahí mismo en la capital eso no es que es un campo no es en los alcarrizos y ahí están crucificados ellos pidiendo que se construya esas calles que de una vez y por todas se les hagan esas calles tienen más de 30 años y han sido objeto de olvido de todos los gobiernos y todos los síndicos que han pasado por esa desmarcación de los alcarrizos revuelo grande también ha causado el tema de las mochilas de medina que se ha tocado y se seguirá tocando todos estos días y mientras más elementos salgan a flor pues mucho mejor de ahí se requieren el tema de las mochilas y la utilización de taparle el logo del ministerio de educación por el logo de la fundación de ella de la diputada que quiere ser senadora por su provincia y que está en campaña los políticos están en campaña siempre ya cambiamos el tema hace rato y entonces en este sentido lo que debe hacer es una investigación seria responsable para ver saber comprobar quien tiene la verdad porque como que el cuento fue arreglado de manera muy fácil muy bonita como encajando todo la compañía de Stumblu de Stumblu se le dio tiempo para que lo arreglaran el cuento yo no se si era de arreglar facturas yo no estoy diciendo que estoy a favor ni en contra de los papeles mostrados en el día de ayer por la diputada en su discurso larguísimo en el congreso y con lágrimas y todo una actuación que le pudo convencer a muchos pudo no a todos a todo el mundo ahora lo que si es correcto hacer una investigación y comprobar la veracidad de esos documentos y también entonces en todos sentidos si ella está acusando a la compañía que le fabricó las mochilas que pagó supuestamente su esposo y ella mostró copia de ese cheque pues entonces ella debe por lo menos ir a la justicia y demandarlo porque si se supone usted solicita un producto y ese producto no se le da usted lo pagó pagó el servicio y no se le da como usted tiene que demandar porque falsificar esta fundación es muy prolífera Raquel entonces además tiene un compromiso con Danilo Medina el presidente de esa no de la fundación de la empresa Felipe que de hecho en campaña en campaña los testileros con Danilo entonces por eso habría que ver si eso fue un favor devolviendo un favor recibido mira ¿cómo es posible que si yo te mando a fabricar a ti 100 un ejemplo 100 mochilas y te sobran 100 entonces la que te sobran la voy a usar en Juan Pérez que vino a contratar Maxi yo no entendí el cuento es una fundación muy prolífera Raquel es una fundación muy prolífera la que ella tiene porque también ella entrega a hospitales de la zona y clínicas y cosas ¿y dónde consigue tanto dinero? ah del bolsillo ¿tú sabes que es lo que entrega? materiales y utensilios médicos de última generación hay que ver también caramba pero caramba con mucho estadio lo ve entonces no insisto no estoy ni a favor ni en contra de Lucía Medina solo debiera hacerse una investigación seria y responsable educación ha dicho el lunes pasado que iba a investigar y eso es lo duro hacerlo pero que uno de esa investigación no podemos esperar mucho hay otra cosa ahora el ministerio público si debiera hacerlo cambiando drásticamente de tema o la procuraduría sobre construcción administrativa y la de ética muchísimas cosas que cobran por ahí un tal Lidio Cadet hay un revuelo en la zona de Jaina por una serpiente que apareció una culebra bastante grande bastante grande ya bien adulta bien desarrollada pertenece al género de la boa es boa hispaniola la boa que tenemos aquí en la isla es una culebra que no es venenosa en lo que tengo de aquí en este país no las hay de vida según se dice no he visto ni escuchado la primera noticia de que una culebra de esta se ha tragado ningún niño sin embargo hay tanta fobia tanto miedo que la primera intención que se ve cuando ven una culebra es matarla esta culebra la boa hispaniola es una culebra endémica de aquí y también es consumidora de ratas jurones ratones y cualquier gallina también que haya por ahí se la puede comer lo más recomendable ahí está la culebra la boa hispaniola la serpiente hay algunas que la ponen intencionalmente en las fincas de cacao precisamente eso para el control de ratas lo más recomendable es que la agarren supe que ya la agarraron y la lleven al zoológico nacional y la tengan allí para que los demás la puedan observar lo que si le da un susto porque el tamaño y también el miedo psicológico que se le ha impregnado al dominicano desde chiquitito y más desde la biblia que la serpiente que fue y muerdió entonces el pobre animalito ha tenido mala promoción veo las madres que están también bien preocupadas y que bueno que estén preocupadas por sus hijos es muy bueno eso está bien pero traten de preservar en la vida la culebra y que se la lleven al zoológico y que no le coja la triste historia que le coge a todas las culebritas que hay por ahí que van y la matan así es tenemos que ir a una pausa hablamos de educación tras esta con de Vicente Almonte representante de la asociación dominicana de profesores así es que en el día de ayer hicieron una gran concentración las 10 seccionales y la huelga sigue hoy y hay huelga de sí por supuesto ayer y hoy vamos a hablar en detalles con él quédense con nosotros me gusta cuando amanece cuanto me gustas juegas tu mar tu cielo me gustan como en ti me gustas me gusta dominicana me gusta como eres me gusta tu belleza y todo lo que quiero dominicana me gusta como eres y toma tu belleza y abre los brazos de quien dominicana república dominicana lo tiene todo ellos prefieren nuestro servicio ¿por qué? bueno mi hermano por el buen trato y servicio como si fuéramos familia pero lo más importante vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito por la gran variedad de monturas y los precios super bajitos además puedo traer mi seguro sonar o mi tarjeta solidaridad y me regalan la montura porque con mi vista yo no invento aquí están los mejores equipos y mejores médicos si esta no fuera la mejor óptica no se las recomiendo óptica máxima visión lentes de marca y de prestigio al mejor precio mezclas la fragancia de fabuloso con una poderosa fórmula desinfectante y que consigues el nuevo fabuloso alternativa al cloro poderosa fórmula desinfectante y aroma por fin juntos llena tu hogar de alegría fabuloso alternativa al cloro disponible también en sobre en tu colmado favorito ¡Suscríbete al canal! ellos asumieron el reto y lo lograron el programa más extremo y efectivo sigue cambiando vida Body Transformation ven y aprovecha la preventa desde el 15 de agosto con un 20% de descuento inscríbete ya y sé el protagonista de tu propio cambio Body Transformation solo en Goldstein Palmares Mall el Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES como parte integral del proyecto República Digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES En Alaber te ayudamos a conquistar tus sueños construye compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaber solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar infórmate en teleservicios Alaber 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales AlaberRD Alaber asociados con el servicio La Universidad Católica Nordestana UDNE pone a disposición de todos los profesionales de la odontología de la región nordeste y el país el Diplomado Avanzado en Implantología Oral el cual brindará las herramientas para diagnosticar planificar tratar casos ideales y de mediana complejidad El Diplomado está compuesto por un cuerpo docente de destacados especialistas de renombre nacional e internacional 8 meses de duración con 256 horas de clases teóricas y prácticas todos los sábados Inscripciones abiertas Información 809-588-3505 Extensión 2226 Universidad Católica Nordestana Valoramos tu tiempo ¡Suscríbete al canal! Ellos asumieron el reto y lo lograron El programa más extremo y efectivo sigue cambiando vida Body Transformation Ven y aprovecha la preventa desde el 15 de agosto con un 20% de descuento inscríbete ya y sé el protagonista de tu propio cambio Body Transformation Solo en Goldskin Palmares Mall En los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad Siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera En Comercial Cabreja en madera lo tienen todo Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco Ven solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja En construcción estamos contigo Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y llegamos al momento de la entrevista central el café caliente y ante tantos problemas que hay en la parte del Ministerio Educativo de la Nación la ADP los profesores también tiene sus puntos de vista y tiene todas estas provincias la provincia de la hermana Mirabal un paro de 48 horas hoy se cumple su segundo día para esto tenemos aquí a Vicente Almonte dirigente de la ADP nos va a explicar que está pasando muy buenos días Vicente bienvenido a De Mañana gracias por la invitación y saludar a cada oyente a cada televidente que se informa con este programa en la mañana mire la situación del Ministerio de Educación es dramática cuando decimos dramática nos referimos al hecho de que muy a pesar de que la ley 6697 y la lucha del pueblo de la sociedad organizada y civil le arrancó la conquista del 4% la implementación a pesar de eso el presupuesto parecería que debe alcanzar para las demandas que hacen las comunidades educativas y particularmente la ADP y el Magisterio sin embargo ayer se concretó el inicio de una paralización que iniciaba con una concentración marcha a la regional a llevar un documento y a recibir las respuestas de unos 12 que hemos llevado a esa regional es decir llevaron uno y ya tenían 12 documentos más anteriormente que lo ha recibido la directora regional que viene a estos medios y nos dice como si fuera hoy que se estrenó en algo pero ella ha recibido parte de esos documentos antes de esta pregunta vamos a permitir que nos entre el cafecito que nos trae un cafecito bueno en esta hora pero en la mayoría de las regionales del país los profesores muchísimas gracias los profesores están dando docencia que es lo que pasa en la hermana Mirabal y San Francisco de Macor y Provincia de Duarte que los maestros llamaron a un paro de 48 horas e hicieron esa manifestación ayer lo que pasa es que hay un eslogan de que hay una última gota que rebosa la copa resulta que para el caso de San Francisco y nosotros no tenemos la información al detalle de las demás provincias en esta regional 07 se nos están dando casos uno tras otro que son insostenibles en el último mes en el último pago hubo uno descuento alarmante para el magisterio amén de todos los problemas que veníamos denunciando amén de que al inicio del año escolar el banderazo de salida como hemos denominado varios centros educativos de esta regional y de los distritos de San Francisco de Macor y no pudieron iniciar el año escolar porque al ministerio no le pareció importante que los comunitarios que los estudiantes de comunidades como el curso de los Basilios como de Cueva en San Francisco de Macor y la escuela laboral San Martín no ha podido comenzar porque el ministerio a pesar de lo que decimos del abultado presupuesto del amplio presupuesto que maneja no le dio el deseo de enfrentar unas denuncias y unas claridades que son tan reales que están ahí si no si la ADP estuviese inventado algo si Vicente estuviese no no eso es Vicente que le cogió con eso las construcciones están bien en su mayoría en su mayoría nosotros decíamos en el inicio de año escolar que estrenábamos este año escolar con todos los problemas viejos más unos nuevos que se nos adicionan decir que esa escuela de Cruz de los Basilios es de 5 aulas y tiene 6 años construyéndose decir que la de Cuevas no es más grande no está abandonada yo la vi ahora y oiga lo que es ahora con esta lucha esa comunidad vino a la regional hace una semana y fruto de esta protesta y de lo que se ve venir porque los maestros y las comunidades se están empoderando en esa escuela aunque sea tímidamente comenzaron a trabajar ahora porque los comunitarios dijeron que no van a volver a comenzar en un escolar en enramadas y en espacios que a decir verdad los que se la prestaron la comunidad religiosa y los comunitarios le dijeron pero ustedes no tienen escuela y ya los locales que les prestamos también están de reparación deben prestarnoslo porque nos vamos a quedar sin escuela sin salón comunal sin parroquia y sin nada porque el Estado Dominicano que es el garante del servicio educativo no le interesa que esa comunidad parece digo yo porque lo que se lee sucintamente es que no le importa eso está dentro de las demandas el documento que ustedes entregaron ayer que contenía y que contienen todas las demandas que ustedes están enarbolando le puedo nombrar como cinco de las principales un punto nodal es el hecho del profesor Máximo Mercedes de la escuela de Chiringo ese profesor está en una condición indefinida en su estatus legal no le permiten ser director porque fue aquel triste caso lamentable para nosotros y para la comunidad en el que una niña fue atropellada por una ambulancia ese día por decisión de la comunidad educativa que funciona ahí se retiró un tanto unas horas más temprano en ese intervalo los muchachos se van y como a un kilómetro de la escuela una ambulancia atropelló a esa niña entonces como el ministro es antimaestro en el único que pensó fue en cancelar al director o en suspenderlo no sé no creo que hubo una investigación y no ha salido en ningún medio a ver si el ustedes pidieron investigación se pidió pero que no nos respetan Fulvio es que en este ministerio el señor Navarro se ha empeñado en hacer de manera unilateral lo que le parezca a pesar de que todo está reglamentado no hay problema con que hiciesen una investigación pero no se sabe que el chofer de la ambulancia no llevaba pacientes no llevaba nadie urgente y había en el tramo un hoyo y había unos niños él por desechar el hoyo chocó a la niña yo no sé quién es el más responsable que ese ahí mismo y después siguen habiendo responsables donde se supone que aquí hay una autoridad en todo el sentido de la palabra ese hoyo no debió estar ahí porque los impuestos que pagan los ciudadanos es para eso debió haber o sea todo pero el único perjudicado es el profesor es el director como que hay alguna forma de que él evitara eso la única culpabilidad que puede tener es de que se retiró pero imagínese usted que hubiese sido a la hora de retirar normal y lo hubiesen chocado ¿a quién iban a culpar? o sea sencillamente le están cargando el dado a Máximo Marcial ¿qué otra demanda tienen? el asunto de los descuentos indebidos innecesarios mire la verdad que Mariel en estos medios ha estado diciendo que todos los casos fueron resueltos revisados uno a uno a nosotros no nos tiene por qué alarmar eso porque eso es lo que hacen las autoridades ahora el maestro que fue en el mes de julio convirtiendo vacaciones y cobró y cuando vuelve en agosto se encuentra con un descuento sin haberlo autorizado de ningún lado sencillamente lo que tiene que reclamarlo nosotros tenemos los documentos no los traje para acá pero cada maestro sacó su hoja de nómina y el comprobante de cuántos retiró el pasado mes y de cuánto le depositaron ahora en el banco entonces yo no sé quién está diciendo mentira no soy yo porque yo me estoy haciendo eco de las dos el profesor Máximo el profesor Cándido el profesor Emanuel nos llevó a nosotros nos llevó a nosotros mira esto yo cobré en el mes de julio esto yo cobré en el mes de agosto hay una diferencia en algunos casos hasta de 20 mil pesos 12 mil 7 mil 2 mil 500 y hasta un peso que le cuenten a uno del salario que tiene diario ya programado para resolver su problema le va a hacer falta hasta un centavo diría yo porque cuando usted va a pagar el servicio energético o el servicio de telecable el servicio lo que usted paga en su casa es con el dinero que usted ingresa entonces alguien por allá quitándole dinero a usted y usted aquí forzado no es posible que eso se dé entonces hay otra cosa que nosotros estamos diciendo además de lo que mencionaba de los centros educativos es que el dinero de descentralización que debe llevar al centro para comprar no está llegando no está llegando el público que me escucha no está llegando por el contrario hay centros educativos que tienen deudas acumuladas porque durante todo este proceso se han retrasado y nosotros insistimos en decir si es un presupuesto ¿para qué es el presupuesto? no es para tener agendado cuáles son los gastos así se llama esta ley es una ley la ley de presupuesto de ingreso y de gasto el estado dominicano hace una proyección hace un análisis dice vamos a ingresar tantos millones y entonces programa los gastos con relativo a eso el 4% da un número exacto yo recuerdo que el ministro de educación vino a la regional se reunió con todos los profesores lo escuchó en un plan nacional de escuchando los profesores y ustedes le entregaron las demandas ¿qué respuesta han tenido ustedes de esos casos? por lo menos San Francisco no se ha resuelto uno ni uno y le entregamos documentado incluso con video los centros que tenían recuerdo que ese mismo día antes de sentarse con nosotros en la ciudad ganadera él fue a uno de los casos que estaba sonando bastante que era la escuela Julio Plata de la Rosa de la comunidad de Murisa después de eso ha venido dos veces más él o gente que le ha mandado y sencillamente dicen y María lo dice todavía contenta eso está en licitación eso está que va a concurso pero ¿cuándo irá a concurso? ¿para cuándo? si fue el año pasado por estos tiempos que vino el ministro y dijo tal día recuerdo haber estado en mi casa un domingo cuando el ministro volvió huyendo porque eso va a estar y va a trabajar vaya a ver todavía tenemos la misma problemática una de ellas es que cuando caen tres gotas de agua los baños los sanitarios que hay ahí se rebosan y esa materia fecal esa contaminación pasa por todo el patio del centro educativo además se lleva de encuentro a los vecinos que están ahí que pegan el grito al cielo nunca hay agua para descargar esos baños ese es un caso y mire que emblemático que sea el nombre de una maestra y un señor como don Julio Plata de la Rosa padre de la ex gobernadora y una mujer bastante prestante y bastante importante entiendo yo en la dirigencia alta media y alta del PLB eso que tú te expresas como dirigente de la ADP contradice un anuncio que tiene el ministerio de educación de inicio de clases donde vemos aulas virtuales donde vemos que parece la primera vez que yo lo vi yo creía que yo estaba en una sala de estudio de Suiza o de Holanda o de Finlandia donde tienen o de Japón donde tienen altos niveles educativos y sin embargo lo que tú estás narrando es como totalmente diferente a lo que se da en ese anuncio esa posibilidad de esas aulas que hay en esos anuncios existen aquí en la provincia de Duarte jocosamente yo digo que quizás esas son las aulas de la escuela de la comunidad de Cruz de los Basilios como son solo 5 que van a hacer y ya tienen 6 años haciéndolas quizás se han equivocado y la llevaron para allá para el anuncio de Navarra quizás son esas pero le digo que cuando usted va a la escuela contrasta totalmente tal como usted dice pero si bueno mira yo me han acompañado los camarógrafos de estas plantas televisores de estos programas a la comunidad de Cuevas en la escuela Eusebio Manzueta esa escuela va desde inicial hasta sexto grado y en algún momento de presión se construyó el aula de inicial ahora es solo esa aula que hay para los estudiantes de todos los grados insisto desde inicial hasta sexto grado una sola aula entonces en el espacio donde están las otras donde se va a construir las demás mi amigo Tobía Lajara es el ingeniero encargado de esa construcción y cuando uno lo ve le pregunta no que no me ha pagado que supuestamente le pagaron un par de dinero pero ya se había gastado entre intereses con los que se han prestado y los trabajos que se han realizado pero en ese espacio hay lo que hay unas cuantas varillas paradas unas columnas y dentro de eso hay un guandular ahí van a comer guandules si son pastueros nos salvamos porque diciembre viene ahí y si son para Tuaresma por ahí por marzo abril y marzo vamos a comer mucho guandules pero escuela no va a haber porque esa comunidad no tiene la suerte de contar en la mente del ministro con que haya estudiantes que haya ciudadanos dominicanos y que pagamos impuestos porque ese es el chiste no es un regalo es con el dinero que pagan los ciudadanos que deben hacerse Vicente dentro de las demandas también está el nombramiento de profesores acaba de decirle la directora regional de educación que van a nombrar tantos profesores aquí entonces ¿qué tiempo tienen nombrándolo? mire hay unos maestros de eso que dice Mariel que me lo dijo incluso a mí individual no te preocupes eso va a resolver uno lo toma por el lado amable hay maestros de eso que pasaron el concurso en el 2014 en el 14 y están con ese cuento de que lo van a nombrar todo el tiempo ¿cuántos años después? la demanda es de los centros educativos porque algunos docentes se han retirado algunos pueden haber fallecido por decirlo de un modo pero en otros casos es que la población estudiantil ha ido creciendo fruto de algunas cosas que a veces uno no entiende bueno más que esto de movilidad hay escuelas en un lado rural por ejemplo que se deprime un poco y baja la asistencia entonces en otras como la escuela en la que yo trabajo del Madrigal que este año tiene inscripción récord a propósito en esa escuela fue el lanzamiento del año escolar allí estaba Mariel y estaba la gobernación allí estaban todas las autoridades y nosotros con los brazos abiertos con mil amores aceptamos que comience el año escolar pero Mariel dice ahora que va a nombrar esos maestros y no le parece a usted y a la población que era mejor que ella hubiese hecho esos cálculos y que en el proceso no activo de docencia aparece o sea en vacaciones se hacen las proyecciones se trabaja se solicitan los maestros venideros y entonces comenzamos el año escolar con maestros en la escuela y no esperar a que la ADP tenga que hacer una paralización que para nosotros es odiosa e incómoda que para los niños es pérdida de tiempo también para los padres es una molestia entonces ahora fruto de la presión ella se despacha diciendo que van a haber cerca de 100 nombramientos pero eso es lo único que le damos la razón a nosotros doblemente de que está la necesidad y que solo con la presión y la lucha ellos reaccionan ustedes como ADP han notado que la población rechaza los paros igual que nosotros y que lo vengan a ustedes como que ustedes solamente piden reivindicaciones para ustedes no pero los centros educativos no son para los maestros los maestros no son los que necesitan el aula más que todos son los estudiantes lo único que a nosotros Julio y usted hace eso muy bien y Raquel somos las voces de esos que no pueden hablar porque si dejásemos que ellos vengan aquí nunca van a llegar algunos por timidez por temor algunos por compromiso incluso porque ellos creen que si dicen que Lucia Medina cometió algún nivel de error en eso de la mochila ellos creen que le están haciendo daño a la gente Medina el daño le hacen a ella y a la población si no denunciamos esos casos que son posibles corrupciones posibles robos entonces lo que tenemos que estar siempre celosos guardianes de que las cosas se hagan como van entonces a esas poblaciones es que nos estamos defendiendo a pesar de lo que pesar es cuando hablamos de que el desayuno es con el almuerzo llegan tarde y son de mala calidad oye pero no es para los maestros porque bien o mal Vicente puede hervir un plátano o comérselo y va a la escuela sin problemas en resumen que esperan ustedes hacer como ADP ya se cumple el plazo hoy ya termina el día que van a hacer luego mire la verdad que siempre se habla de la posibilidad del compadre espera para ver la reacción incluso ya lo que María está diciendo a nosotros nos alegra insisto nos da la razón doble es verdad que estaban las necesidades y es verdad que ellos solo no resisten la presión y a partir de ahí reaccionan entonces las comunidades sabrán que los maestros somos los garantes de esa educación que la constitución dice que es el Estado o sea el que tiene que nombrar el maestro es el ministro van a seguir la lucha la lucha siempre estará planteada cuando haya necesidades y estamos invitando a las comunidades que se empoderen que nos acompañen a exigir esa lucha y es posible que llegue el momento en que estas huelgas de este modo no sean necesarias ¿por qué? porque si las comunidades se empoderan y van junto con nosotros por ejemplo a la gobernación o a las regionales a reclamar algo es muy probable que le hagan más caso porque ellos si son carne de cañón al momento de los votos y cuando ellos vean peligrar su caudal de voto ese senador ese diputado que está ahí que no da la cara porque aquí hay un diputado aquí hay un senador que debiera estar debiera ser el senador de aquí y el gobernador que estuvieran peleando los casos de las comunidades pero nos dejan solos y las comunidades tienen que levantarse y los maestros somos el catalizador para que salgan de ellos muchísimas gracias Vicente estuvimos conversando con Vicente Almonte dirigente de la ADP con la problemática que hay en este inicio de año escolar y un llamado a paro de 48 horas que hoy se cumple muchísimas gracias a ustedes manténgase ahí en breve volvemos que hay más contenido de mañana muchas gracias Vicente la universidad católica nordestana UDNE pone a disposición de todos los profesionales de la odontología de la región nordeste y el país el diplomado avanzado en implantología oral el cual brindará las herramientas para diagnosticar planificar tratar casos ideales y de mediana complejidad el diplomado está compuesto por un cuerpo docente de destacados especialistas de renombre nacional e internacional ocho meses de duración con 256 horas de clases teóricas y prácticas todos los sábados inscripciones abiertas información 809-588-3505 extensión 2226 universidad católica nordestana valoramos tu tiempo ahorra y gana en Vega Real tu libreta de aportaciones de premia en Vega Real la cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro motor o tener tu propio apartamento por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores un carro y un apartamento también puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo mientras más ahorres más oportunidades tienes de ganar ahorra y gana en Vega Real ahorra y gana en la cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país la exclusión se transformó en justicia social los privilegios en derechos para todos mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida sus padres ahorran dinero en uniformes libros y comida con las nuevas estancias infantiles los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios con Quisqueya Aprende Contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios revolución educativa el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro ministerio de educación gobierno de la república dominicana en a la ver te ayudamos a conquistar tus sueños construye compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de a la ver solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar infórmate en teleservicios a la ver 1-8-0-9-200 1244 y en nuestras redes sociales a la ver rd a la ver asociados con el servicio ellos asumieron el reto y lo lograron en el programa más extremo y efectivo sigue cambiando vida body transformation ven y aprovecha la preventa desde el 15 de agosto con un 20% de descuento inscríbete ya y se el protagonista de tu propio cambio body transformation solo en gold skin palmares estación de combustible texaco senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible texaco senoví carretera san francisco de macorís con trovas kilómetro 12 senoví 809-290-8931 809-290-8115 de mí has perdido una muñeca gracias a Centum International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y recordarle si usted quiere verse bien y cuidar sus ojos óptica máxima visión ahí están todas las monturas que usted quiera en los colores que lo quiera todos los cristales de última generación y precio asequible usted puede encontrar en óptica máxima visión lo que usted está buscando están los técnicos las atenciones las consultas de profesionales para atenderlos óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio usted lo encuentra en la calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión sólo marcas sólo prestigio yo les recuerdo que la farmacia San Rafael está de aniversario está celebrando sus 50 años y está tirando la casa por la ventana por cada mil pesos de compras por personas en efectivo tarjeta o diferencia de seguro participarás en la rifa de una motocicleta un TV Smart y una nevera votando la casa por la ventana participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís recuerda que las nuevas sucursales están en la calle Castillo número 187 sector Holguín y en Guiza kilómetro 3 carretera Anagua sorteo a celebrarse en diciembre próximo farmacia San Rafael gente auténtica al servicio de tu salud supermercado Almanzar tan nuestro como las guaranas en el supermercado Almanzar usted encuentra todo lo que está buscando desde lintería útiles ecolares juguetes para sus hijos electrodomésticos alimentos todos en el supermercado Almanzar no hay límites le tienen todas las condiciones para que la familia entre se divierta y se lleve todo lo que está buscando supermercado Almanzar tan nuestro como las guaranas en la calle principal de las guaranas supermercado Almanzar el supermercado de todos bueno en el whatsapp Héctor Cruz de Jovo Bonito escribe dice buenos días Manolo para el gobierno que no oye no ve nada le responden a Manolo no sé de qué se trata Wilson Marcelino manda este video ahí dice él que es una vista del parquecito de la Brugal donde jóvenes se han dado la tarea de venir todas las noches a realizar actos no adecuados en el residencial y luego manda un video ahí estamos viendo a ver qué otra problemática refleja ese video ahí está Radamés Reynoso de los Maestros escribe dice feliz y bendecido día esperamos que ella someta al suplidor correcto Radamés es suelo justo porque si ella dice que suplidor se refiere a Lucía Medina la diputada el suplidor le falló entonces la metió en este lío le está afectando hasta políticamente aunque ella está buscando excusas y diciendo que esos videos que salieron en las redes sociales y que utilizaron un niño era para hacerle daño político pero ese daño político se le hizo suplidor entonces debe someterlo correcto Fulvio Ureña varias fotos ahí está textileros con Danilo no, no la parte última es la que me interesa ya eso pasó muy bien esa última donde está el doctor Sierra Difo que cumpleaños felicidades felicidades para el maestro Sierra Difo felicidades para el maestro Sierra Difo destacadísimo abogado de la provincia de Duarte y hoy tiene una tarea importante también en la universidad de Nahuatl sí, sí, sí le invito a una copa de agua ajá de agua felicidades no la acepte maestro felicidades de agua no la acepte maestro eso es vida de vino Fulio sea tacaño Esther Vargas nos da los buenos días Dios le bendice es cierto que Medina había facturado las mochilas pues en esa factura debe estar la DJI con fecha vieja en los reportes para pagos de impuestos el cheque debe estar sellado recibido por el banco y acreditado el suplidor también de fecha vieja el rostro del dueño de la empresa en la rueda de prensa dejaba mucho que pensar como si no estuviera diciendo la verdad ya estamos grande para tantos y malos cuentos y ustedes vieron el rostro de Ito Bisonó también detrás de Medina los gestos que mostraba por supuesto de no creer absolutamente nada de lo que estaba diciendo Lucía Medina claro los diputados y diputadas amigos y amigas del PLB fueron a abrazarle a mostrarle solidaridad Federico Rojas desde Hostos nos da los buenos días dice que la verdad que la diputada Medina de San Juan de la Maguana es mala actriz y con el caso de la mochila del Miner debe hacer un curso de actuación para ponerse esa tetera a nuestra sociedad si de ellos son a veces son buenos son actores naturales en algunas ocasiones nuestros políticos y en otras son muy brutos para eso un cursito no le caería nada mal no, no, no para nada vámonos con Fulvio Ureña y su tema central el día de hoy adelante Fulvio muchísimas gracias Raquel gracias a todos especialmente a ustedes que están ahí compartiendo con nosotros el contenido de hoy y hoy vengo a tratar un tema que nos atañe a nosotros como región y como provincia de acuerdo a las estadísticas del Producto Interno Bruto de nuestro país la provincia de Duarte aporta al Producto Interno Bruto un 9% en la actualidad es de 82 mil millones de dólares toda la producción de la nación en el año 2018 lo estipulado es que sea 82 millones 82 mil millones de dólares si llevamos esto al 9% que aporta San Francisco de Macorís la provincia de Duarte estamos hablando de 7 mil 380 millones de dólares ese es el aporte de la provincia de Duarte en todo lo que produce en cacao en café en arroz en producto lácteo en leche en producto cárnico en carne en ganadería en el comercio en la diferente infraestructura que tiene manufactura empresa todo lo que aporta también lo que aportan los contribuyentes los 320 mil habitantes que tiene la provincia con los pagos de los impuestos y si a eso vamos cayéndole a toda esa a todo ese aporte de los 7 mil 380 millones de dólares que es el 9% del Producto Interno Bruto Nacional estaríamos nosotros en la condición de exigir algunas cosas a ese aporte de producción vamos a hacerle la presión tributaria todo lo que se paga de intereses ustedes saben que hay intereses que están en 18 que están en 32 que están en 24 que están en 7 que están en 5 que están en 2 que están en 3 no vamos la presión tributaria de la nación está cerca del 14% con esa presión tributaria a ese monto que aporta la provincia de Duarte al Producto Interno Bruto nosotros estaríamos aportando 54 mil 240 millones de pesos en la presión tributaria de impuestos al gobierno 54 mil 240 millones 240 millones de pesos eso estaríamos aportando ahora en el presupuesto nacional la provincia de Duarte tiene para este año 2018 que ya está llegando a su último cuatrenio 1600 millones de pesos y de eso hay 600 millones de pesos para el hospital regional del que no del cual todavía no se ha invertido el primer centavo recuerden el apunte si aportamos si sostenemos la presión tributaria cerca del 14% de todo lo que se produce de todo lo que se aporta al gobierno San Francisco de Macorí provincia de Duarte estaría aportándolo al gobierno en intereses 54 mil 240 millones de pesos solamente nos van a redistribuir a nosotros como provincia 1600 millones de pesos y de eso nos están quitando hasta ahora más de la mitad en todos los gobiernos del PLD aquí en la provincia de Duarte adolece la inversión la principales infraestructura de la provincia y del casco urbano de San Francisco de Macorís en 16 años del PLD es muy poco lo que ha hecho en materia de inversión de infraestructura de desarrollo provincial en materia de funcionario de primera línea nosotros como provincia no tenemos un solo funcionario de primera línea exceptuando la parte de la juventud que la muchacha parece que modelo y tiene que tener 50 gente en redes sociales atendiéndole su imagen y los vestidos que se ponen son mandados a hacer a la medida exclusivos exquisitos y que pena que sea tan fantasiosa y esa forma que tiene tan elegante de vestirse eso es fantasioso tú que puedas que lo hagas si es con su dinero óyeme pero que cosa tan interesante con su salario es verdad es verdad 100% de su salario en ropa tú el que quiera que lo haga es como un contrachoque con la realidad que tiene el pueblo que se vean así tan encumbrados que no puedan salir si no están con un vestido de que se yo que diseñador caramba exceptuando esa funcionaria San Francisco de Macorís la provincia de Duarte no tiene un solo funcionario y que es lo que le ha hecho el PLD que es lo que le ha hecho la provincia de Duarte al PLD que en 16 años que tienen gobernando que 18 años 18 años que han gobernado faltan 2 para 20 años no se tenga un funcionario de primera línea la provincia de Duarte entera completa no tiene un ministro directores no, no, no y no tiene parece quien quien se conduela a la provincia de Duarte de ese de ese grupo no hay quien represente a la provincia de Duarte ante el gobierno del PLD parece que no hay han dejado a Juanito solo usted escuchó la declaración de Juanito la semana pasada dentro de todo lo que le dijo al equipo de prensa de aquí de Telenor los dominicanos no pueden ser locos si no eligen nueva vez al representante del PLD los políticos del PLD serían locos si no los eligen por todo lo que han trabajado por este país bueno él lo puede decir porque parte de ellos pero gobernadora usted lo han dejado solo todas las demandas están ahí todavía incumplidas el puente de Ugamba que a raíz de la tormenta María vino la vino la ministra de la juventud y me gusta y me gusta ella vino toda ella ahí a la ribera que interesante ministra también vino el ministro de obra pública y vino el presidente ya no ese puentecito eso se hace en tres meses y todavía la gente de Ugamba está esperando el puente y nosotros también lo estamos esperando se la acogió con la ministra de la juventud también vino con una bota carísima que le criticaron óyeme pero esa bota esa bota dan para mantener una familia eso me recordó a Sobera guardando la distancia temas totalmente muy diferentes pero recordó la cartera de Sobera el puentecito que une a Vistel Valle con Atillo señores tampoco los drenajes de las aguas servidas aguas negras mal llamadas aguas negras en todo el litoral del río Jaya tampoco la casa la cultura tampoco el hospital regional de San Francisco Macorís de la provincia de la región ah que está en licitación ah que ya se licitó ah que está en proceso ya lo han picado como 500 veces y todavía faltan 500 veces más y nada no 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 usted verá los próximos días y aportamos aportamos en impuestos 54.240 millones de pesos y apenas nos dan 1.600 millones de pesos y también nos los quitan y nuestros diputados nuestro senador nuestro senador bien gracias haciendo nada usted quiere decirle eso mismo al presidente dedícaselo hoy a las cuatro entenarias que va a estar detrás del hospital inaugurando un centro diagnóstico bueno que entre bueno que entre al hospital de Salcedo de camino ya ahí le modernizaron la emergencia por lo menos a la emergencia bueno que entre ya deben terminar el proceso Rudy Disla nos manda la foto de una preciosa bebé se llama Jazli Bonilla Holguín está de fiesta de cumpleaños una modelo cuatro años una princesa miren que linda un vestido espectacular está vestida de princesa ahí está Jazli no sé si se pronuncia así me lo disculpan Bonilla Holguín cuatro añitos felicidades para ella bendiciones que la pases muy bien con esto nos despedimos en el día de hoy hermano así es va a ir para donde el presidente a las cuatro de la tarde de hoy después no encuentro un detergente no encuentro a donde parquearte después no encuentro un detergente adecuado para bañarme para qué después de no 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 le falta respeto después no encuentro un jabón adecuado eso no se hace retrácta bueno muchísimas gracias por estar con nosotros mañana será otro día en De Mañana un abrazo grande hasta mañana De Mañana